¡Hola! Dora y cibernautas, aquí la supernana y hoy te traigo un secreto para darle a tu piel el amor que se merece. Bodydo, olvídate de la piel seca y áspera. Este aceite humectante con extractos de almendras dulces te dejará suave y sedosa. Quieres sentir suavidad instantánea, solo rocía y listo. Nada de sensación grasosa como decimos nosotras en plegostao. Tu piel estará lista para el día y lo mejor, una fragancia encantadora que te hará sentir fresca y radiante. No esperes más para darle a tu piel el cuidado que se merece. Obtén Bodydo y que te deja la piel con una suavidad irresistible de amor. Lo puedes conseguir en mi tienda con bajo el número 3. Viene en varias fragancias. No esperes más para darle a tu piel el amor.